Saludos a Oscar a usted, gusto verte, bro, desde tanto tiempo, te invitamos acá, se viene el Guerrero, este antiguo, se llama el Guerrero, hace más de 10, 15 años esta canción fue el principio, el principio de Safari Ring, acá en la jungla democrática, lo invitamos a cantar, a participar en este tema. ¡Gracias! 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 Y laYefana da positive va a Pirón de mi casa ¡Se entrevistó! ¡Se entrevistó! ¡Guadrió momentos! ¡Última vez! Es que sonorеждеí, que entiendo a los tiempos, y es el tiempo que es para los que Paios y Paios. Oh, ya se repa. De el futuro al final, todo por el pino, todo por el vagno, es igual Lucha libre para poder ser Al tiempo de mar, de apagar, de apagar esa mala vibración Tu días en control, tu dinero, optimizando, con el gran lujo del corazón Y verás que todo se vuelve, me jubile a ver, y tras tu rico material, como un alimento Yo te quiero de tu presión, y te quiero de tus ojos, con el arrojado XXXTXT XXXTXT El rey es un cuartelán, todo por el cielo, todo por el mar, no es igual, lucha y preparado de ser alguien nuevo al igual. El rey es un cuartelán, todo por el cielo, 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 todo por el cielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.